Y vamos a hablar ahora de el pacto firmado o el acuerdo firmado, el punto final por el Gobierno Nacional que busca saldar las deudas del sistema de salud. En una primera fase los Ministerios de Salud y Hacienda realizarán un proceso de auditoría a todas las cuentas entregadas por la IPS y EPS. Sin embargo existen otros requerimientos. Natalia Giraldo, ¿cuál es esa condición que exige el Gobierno para que las clínicas y hospitales reciban parte de estos recursos? Muy buenas tardes, adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Las condiciones, por ejemplo, para que la IPS universitaria reciba los recursos de Sabia Salud, en este caso es que debe haber una conciliación. Ahí al parecer es donde está el obstáculo, porque no toda la deuda es reconocida o porque tienen inconvenientes en la facturación. El proceso para que la IPS recupere los dineros por los servicios prestados a Sabia Salud no es tan sencillo. Nosotros atendimos los pacientes de Sabia, nosotros le facturamos a Sabia. Sabia debe pasar esa factura a la gobernación y la gobernación es la que audita y paga. Hoy lo que estamos encontrando es que de 19 mil millones que tenemos de no post, apenas la gobernación en auditoría tiene 7 mil 500 millones. Una conciliación que les tomaría mucho tiempo. Tenemos que ir a perseguir qué pasó porque Sabia dice que ya le pasó alrededor de 4 mil millones y la gobernación dice que no se los ha pasado. Entonces ese es el galimatías que le toca a los prestadores. Perseguir cada factura, ver dónde está, si está en la auditoría, si está en la secretaría, si está en Sabia. Ese es el galimatías que estamos viviendo los prestadores para poder hacer efectivo ese dinero. Al parecer hay otro obstáculo y está en la auditoría del pagador. ¿Qué hay que hacer ahora? La auditoría de esas cuentas. La auditoría está en manos del pagador. Es la preocupación que nosotros tenemos porque el ritmo se lo debe poner el pagador y finalmente la plata se va a concretar cuando el pagador diga que las facturas están correctamente presentadas y pertinentes. De esta forma solo se lograría el desembolso. Como directora me existe una preocupación y es que existe la voluntad política, existe el dinero, pero el trámite operativo y reconocer la factura ha sido un desastre en el país para todos los prestadores. Con el acuerdo del punto final, la IPS universitaria aspira a recaudar cerca de 40 mil millones de pesos, 24 mil millones de la gobernación. Y el presidente de la República también firmó el decreto que autoriza el pago por más de 2 millones de pesos a los médicos residentes. En la actualidad, más de 4 mil 800 residentes realizan las prácticas en centros asistenciales del país sin ninguna remuneración. Desde el año pasado aprobó una ley en el Congreso y ahora se ha reglamentado y esperemos que se haga efectiva donde el residente que está en primera especialización reciba tres salarios mínimos. El acuerdo firmado les dará las garantías salariales en la práctica formativa. La idea es que simplemente lo más pronto posible porque la situación de los residentes en el país sí es una situación muy difícil porque pues es una carga académica y asistencial muy alta, lo cual impide que el profesional trabaje y pueda tener un sustento. Que sea remunerado es muy importante para nosotros que en el futuro vamos a ser residentes. La administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social, ADRES, será la encargada de entregar los recursos. Expo Vivienda 2019, 26, 27 y 28 de julio, Central Mayorista de Antioquia, Bloque 31, Primer Piso, Entrada Gratuita. Los residentes comenzarán a recibir ese auxilio a partir del segundo semestre de 2020. Me despido desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Natali, gracias y más que válida esa preocupación de la directiva de la IPS universitaria, ojalá que la voluntad política coincida con la celeridad administrativa.